Una fecha que ya tuvo hace ratito el triunfo de Boston River, fue el terrentista 3 a 0. Ahora sí vino el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Jonathan Rock! ¡Cabezazo de pique al suelo! ¡Contra el palo derecho de Fernando Laforia que nada pudo hacer! ¡Gran centro de Kevin Méndez! ¡Mejor cabezazo de Jonathan Rock! ¡Ahora el partido del carbonero! ¡Ahora el partido del salero! ¡Jonathan Rock dice que Peñarol 1! ¡Gol! 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 Notable, notable, el centro, se cuidó la defensa de Wander, viene el cabezazo y adentro Wander que tuvo el zaguedo que tuvo que salir a ser atendido y bueno, el jugador de Peñarol se agacha, cabecea, tuvo un error, una distracción y Peñarol que era más, que tenía la pelota en 12 y medio, casi 13, gana 1 a 0. Notable, el gol de Rack y gran centro del jugador de Peñarol Es el segundo Peñarol en cancha, porque ya se retiró Cristóforo y Méndez, el otro amonestado es a Silveira, que está en cancha todavía claramente, sale Peñarol desde el fondo, Aguirre Garay, 90 y medio, levanta para nadie, no podía hacer abia, aparece desde el fondo, bien García, va García, pierde sin falta, aparece Rack desde el fondo, Rossi ahora, Rossi con la pelota, va hasta el fondo, va a centrar, vino el centro, cerraron, le vuelve a quedar a Rossi en el área, Rossi, centro para la Quintana, apuesta ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, centro del segundo palo de Rossi, apareció solo la Quintana, que de Bolivia y de derecha, la puso abajo, la pelota pegó en el palo, y se fue al fondo de la red, lo liquida Peñarol, Peñarol 2, 1 de la decera, la Quintana con el gol. Quinto gol de la Quintana. Qué buena jugada, ¿no? Un centro por derecha, un golazo, toda la jugada, toda la elaboración, todo el momento de Quintana, ¿no? Ahí ese remate, pero Nicolás Rossi la inició, que ha sido de lo mejor de Peñarol en su ingreso, buena definición de la Quintana, fuerte abajo contra un palo, Peñarol cierra el partido en el final y se lleva los tres puntos esta noche en el Praro, en el Viera. Y nos da la razón, ese es algo que decíamos recién, que habían entrado, los cambios de Peñarol habían entrado bien y puntualizamos justamente en Rossi y en la Quintana, que entraron los dos bien y esta jugada nos marca eso.